¡SASELANDIA! ¡No os lo perdáis si os queréis enterar de una mierda de lo que ha sucedido, acontecido en el mundo de los videojuegos a lo largo de la última semana! ¡Maldito! Y ya que nos hemos tenido que tragar todas esas conferencias de mierda, van ahora los siguientes premios. Señores, categoría diversa. Por favor, coged vuestra copita de un líquido, si es posible potable, si no queréis caer muertos y disfrutad conmigo de esta maravillosa gala. ¡Señores, vamos ya con el primer premio! Muy bien, señores, si hay algo que nos gusta en esta vida es que nos den sorpresas. ¡Hombre, que nos den sorpresas buenas! ¿Verdad, señores? Una de las grandes sorpresas de este maravilloso E3 ha sido la presentación del Quake Champion. Señores, sí, ha sorprendido a todos. Lástima que se haya tratado solamente de una CGI. ¡Oh, qué lástima, Dios mío! Bueno, pasamos a la segunda sorpresa, señores. ¡Gran sorpresa! La presentación del Project Scorpio. ¡Pero, Dios mío, Microsoft! ¡Tan pronto lo presentáis! Pero si Project Scorpio no va a estar preparado hasta finales de 2017. ¡Aún así ya están presumiendo! ¡Bien! ¡Sorpresón! ¡Project Scorpio en este E3 2016! Bueno, pues ya nos hacemos a la idea. Bueno, la siguiente sorpresa viene de mano de Ubisoft. Nadie se lo esperaba. Bueno, no sé por qué los juegos de esquí no estén muy de moda. El Step. Deportes de riesgo en la nieve. Y a mucha gente le ha pillado por sorpresa. Graficazos que te cagas. Y mucha gente seguro que ya está esperando soblevorar los Alpes, por poner un ejemplo, y jugarse la puñetera vida. ¡No! ¡Ja, ja! Porque esto es un mundo virtual maravilloso, ¿verdad? Bueno, la siguiente sorpresita se ha tratado en la conferencia de Sony del... ¿Cómo se llamaba? Del Days Gone. Un videojuego en el que aparecían muchos zombies. En el que aparecía un señor que le estaba acribillando a tiros a todo Kiski. Y eso nos ha gustado mucho, además de que tenía muy buenos gráficos. Nadie se lo esperaba. Esta nueva IP llamada Days Gone, que nos ha gustado mucho. Pero, señores, atención, por favor, redoble. Que vamos a dar ya el premio a la sorpresa de este E3. Señores, el premio se lo lleva. Va por ustedes. ¡Resident Evil 7! Sí, señores, Resident Evil 7. Todo el mundo estaba viendo un gameplay que no sabía de qué coño iba. Un trailer, una cosa, lo que fuese. Estaban diciendo, esto se parece mínimamente al Silent Hills PT. Fotorrealismo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo se llamará el videojuego? Y de que pusieron en la pantalla Resident Evil 7, todo el mundo se volvió loco. ¡Oh, qué sorpresa, qué sorpresa! No tenemos ni puta idea si nos ha gustado o no, pero ¡qué sorpresa! ¡Resident Evil 7 han vuelto! Bueno, señores, va por ustedes, por favor, un lingotazo. PS9 y 7 va por ti. ¡Sorpresón! Ahora, señores, vais a comprobar que no todos los premios son buenos. No, no, no. De hecho, la mitad de ellos son malos. ¡Que les jodan! Pero vamos a pasándolo bien riéndonos de ellos, ¿verdad? Señores, vamos a dar el premio a la mayor decepción. Aquí, lo siento, no hay aspirante, simplemente hay un ganador por unanimidad. Indudablemente, la mayor decepción del E3 ha sido... ¡Bezesda! 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 ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de puta mierda de conferencia os habéis marcado! ¡Ja, ja, ja! ¡Aburrida a más no poder! Tuviseis que meter a la loca de los gritos para que pareciese que allí había alguien vivo, pero todos sucumbieron ante ese peñazo. ¡Benuda puta mierda! ¡Ja, ja, ja! Del Del Scroll Online. ¡Me cago en vosotros, señores! Un bonito lingotazo. Por favor, divirtámonos en esta puñetera vida. ¡Me cago en Bethesda! ¡Muchísimas veces! ¡A las cuatro de la mañana a la conferencia, eh! ¡A las cuatro de la mañana! ¡Je, je, je! ¡No me va a volver a pasar, malditos! Bueno, señores, va por Bethesda. Señores, por favor, bebamos. Bueno, vamos ya con el premio al mejor tráiler. Tiene más que ver con el cine que con los videojuegos, pero bueno, esto es el circo del E3. Y aquí también tiene que haber cine, ¿verdad? Tráiler, señores, aquí tampoco va a haber candidatos. Señores, el premio. El jurado ha dicho unánimemente quién se lleva el premio. Bueno, señores, mejor tráiler del E3 2016. Por favor, haced vosotros vuestra apuesta. El mejor tráiler se lo lleva el Death Stranding, caballeros. El Death Stranding. ¡Oh, Dios mío, qué maravilla, Dios mío! Pero, ¿qué hace el actor ahí de The Walking Dead? ¡Qué hacen pelotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito, cuántos cangrejos! ¡Qué realistas son! ¡Sí! ¿Qué hace ahí un bebé tirado en la puta playa? ¡No se sabe! ¡Ja, ja, ja! Y con un cordón umbilicalo, ¿qué coño? ¡No, no tiene ombligo! ¡Ja, ja! ¿Qué coño está pasando? Y hay como seres volando Y no sé de qué se trata Pero lo ha presentado Kojima Y tiene muy buena pinta Lo gráfico y cosa más rara, cojones ¿Eso de qué coño iba? ¿Eh? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? Yo no sé de qué iba Ahí había una playa o lo que polla fuese Gente en pelota, un bebé, un chiquillo Y el otro abrazándolo llorando ¿Qué coño te pasa? Y luego la criatura esa ¡El mejor trailer! ¡Viva! ¡Nadie sabe de qué coño iba! ¡Viva! Y, señores, lo mejor de todo es cuando no... Bueno, ya lo diré el más tarde En otro premio lo diré La información sobre el Death Stranding ¡Increíble, Kojima! ¡Bravo! Señores, un lingotazo por Kojima Lo ha vuelto a hacer Kojima Me descubro ante ti ¡Qué maravilla de hombre caerá! ¡Qué maravilla! Señores, un lingotazo por el Death Stranding ¡Olé! Bueno, señores, vamos ahora a un premio maravilloso Que a mí me encanta También se supone que es negativo Se llama el premio ¡Me importa una mierda! ¡El premio me importa una mierda! ¡Oh! ¿Quién tendrá el honor de llevárselo? ¡Me importa una mierda, señores! El primer candidato a Estado Cerca Es el Madden 2017 ¡Sí! Los señores de Electronic Arts Nos dieron el coñazo Como si a alguien le importase Ese pedazo de puta mierda ¡Sí! El Madden 2017 A nadie le importa Bueno, apartémonos ya de él Que le den por culo Encima con las presentaciones de concursantes Que me dan exactamente igual Pasamos al siguiente Señores, siguiente candidato También se ha quedado muy cerca De Elder Scroll Online De Elder Scroll Online Me cago mil millones de veces en Bethesda ¡Veinte minutos le vais a echar al de Elder Scroll Online! ¡Veinte minutos! ¡Me importa una mierda ese videojuego! ¡Pero una mierda! ¡Muy grande, señores! Siguiente candidato Siguiente candidato En la conferencia de Microsoft ¡Sí! Os da muchos dineros Pero me importaba una puta mierda El Minecraft VR ¡Sí, señores! El Minecraft VR Me importa una puñetera mierda Los niños ratas Se van a volver locos Con las gafas virtuales Dentro del universo de Minecraft ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá accidentes? ¿El apocalipsis zombie real? ¿Será entonces con el Minecraft VR? No lo sé Pero me importa una puta mierda Y, señores, por favor Alegrémonos todos El premio ¿Quién se lo llevará, señores? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Quién se va a llevar ese pedazo de premio? Me importa una puta mierda, señores ¡Prrrr! Hagan su apuesta ¡Prrrr! Y el premio se lo lleva ¡Assassin's Creed la película! ¡Sí, señores! ¡Assassin's Creed la película! Muchos de vosotros estaréis diciendo ¿Qué coño pintaba una película En una conferencia de videojuegos? ¡Sí, señores! ¡No pintaba nada! Todavía la gente se le está preguntando En la conferencia de Ubisoft ¡Qué maravilla! Pero es que encima Para hablar de la película de Assassin's Creed No se le ocurrió otra manera mejor Que hablar con el esqueleto este de Iron Maiden Que tiene 500 años Y que encima es el productor de la película ¡Oh, Dios mío! Ni el director ni el actor Y están ahí hablando sobre una película El productor ¿Por qué me importa todo tanto? ¡Una puta mierda! Señores, premio muy merecido ¡Assassin's Creed la película! ¡Va por ustedes! ¡Bingotazo! Damas y caballeros Ya me queda poco en la copa Señores, este es un premio ya positivo El premio al mayor contenido ¿Cuál fue la conferencia que más cosas presentó? ¿Qué más juegos dispuso? ¿Y qué dio más información? Señores, aquí tampoco hay candidatos Porque hay un clarísimo ganador Señores, premio al mayor contenido En la conferencia de letras 2016 Hagan su apuesta Es fácil ¡Brrrrrrrrr! ¡Brrrrrrr! ¡Microsoft! ¡Sí, señores! ¡Microsoft! Que presentó de todo O sea, presentó Que si Equipo One Sling Que si 500.000 videojuegos Con 500.000 fechas Para Equipo One Y para Windows 10 Y también, ya de paso El Project Scorpio Y Minecraft VR Y todo O sea, lo presentaron todo Death Rising 4 ¡Hala! We Happy Few ¡Hala! Year's of War 4 ¡Hala! Forza Horizon 3 ¡Hala! De todo De todo Presentaron Señores Va por Microsoft Sobre todo Señores Vamos a rendirle un homenaje Va por Phil Spencer Que seguro que se le dio Mucho de estos Durante Después de la conferencia Y antes también Va por Phil Spencer Va por ustedes Por favor Brindemos todo Por Microsoft Que se lleva este premio Al mayor contenido Por favor, señores Y este contenido Yo ya me lo voy a terminar Me lo voy a rellenar Vamos ¡Para adentro! Toca premio negativo, señores Sí, estamos de alegría Algarabía Porque sabemos Que no nos lo vamos a llevar nosotros Que hijos de puta Estamos hechos, ¿verdad? Bueno, señores Somos unos cabroncetes Hay un candidato Que se queda afuera Y va a ser el ganador Si hubiese sido Una conferencia en sí ¡Nintendo! ¡Nintendo! La Tree House ¡Menudo puto coñazo! Seguro que en el Tree House En ese tree de los cojones Hay koalas Y perezosos Porque eso no había Quien se lo tragase No ser que Fuesen esos animales Que tienen mucha paciencia O al menos Eso es lo que parece Menudo peñazo de mierda Lo de Nintendo Que si Pokémon Zoom Que si Pokémon Moon Que si Pokémon Go Y que si el de Legend of Zelda Mira que el de Legend of Zelda Molaba Pues aún así Convirtieron el gameplay En un coñazo Muy bien Pero no fue una conferencia Por lo tanto No se puede llevar el premio Así que señores Por unanimidad Señores Por favor Pongámonos de pie Porque fue un coñazo increíble Conferencia más aburrida Conferencia Coñazo Se lleva el premio Hagan su apuesta Becesda Becesda Señores Murió mucha gente Aquella noche Se ahorcaron mucho Otros se cortaron Las venas Y otros Pues simplemente Se dieron golpe Con la cabeza Contra una pared Querían que terminase Ese puñetero Sufrimiento O sea ya La vida se le hizo Demasiado larga Gracias a Becesda Que puñetero Coñazo De verdad Que pedazo De mierda Pero que Pero que mierda De verdad Bueno señores Va por ustedes Becesda Que aburrimiento Que mal Después del Doom Y después del Fallout 4 Del año pasado No hacéis esto Encima por sorpresa Bueno Va por ustedes Señores Va por ustedes Ya llevan dos Los de Becesda A la mayor decepción Y al mayor aburrimiento Tortura Premio a la tortura Vamos para allá Bueno señores Aquí voy a precisar De una chuleta Porque hay muchos candidatos Porque este es el premio Un premio muy positivo Premio al mejor gameplay Aquí ya señores Hay mucho contenido De los juegos Y esto molaba mucho Pero molaron Muchos videojuegos Como por ejemplo El Titanfall 2 El Titanfall 2 Moló un huevo Muchísimo Molaba Los mechas esos Pegándose tiros A más no poder Gráficamente Estaba que te caga La acción Me gustó Mucho Y ese es un candidato Pero no se lleva el premio Al menos para mi Luego Otro candidato Señores Oh que maravilla El The Legend of Zelda Breath of the Wild Oh otro gran gameplay Pero Tampoco se lleva el premio Según el jurado Ya estáis cagando en ellos ¿Verdad? Ya os caen peor Lo siento por vosotros El siguiente gameplay También muy bonito El del Scalebound Con la araña Todo muy espectacular Pero No se lleva el premio Estuvo muy bien El Forza Horizon 3 La puesta en escena Muy bonita Con mucha gente Jugando a la misma vez Y la verdad Es que el gameplay Fue muy espectacular Me gustó mucho El Forza Horizon 3 Luego proseguimos No era Kojima Era otro señor Estos zombies De que van Y Que más Gameplay había Oh señores Pero señores Señores Hay empate Hay empate Cuidado Hay empate Vamos a tener que dar Dos premios Van a repartirse Los señores Señores Premio Al mejor gameplay Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn Que tiene una pintaza Increíble La verdad Hay que decirlo Gráficamente La cosa Pinta muy bien Esa fauna Tan sumamente extraña Pero ya simplemente Por el trabajo De diseño Por la estética Ese videojuego Tiene una pinta Que te canas Señores Damas Y caballeros Que guapos que sois Por el Horizon Zero Dawn Pero señores ¿Cuál es el otro Que ha empatado Con el Horizon Zero Dawn? Según el jurado Fue también un gameplay Realmente impresionante Señores Premio para Prrrrrr Years of War 4 El Years of War 4 Que la gente No lo tiene en cuenta Porque ya es como Una saga vieja Pero que simplemente El gameplay Fue Increíble Ahí paseando Pegando tiro Por una tormenta De arena Los cadáveres Que vienen hacia ti Porque todo se vuela Todo se destruye Y simplemente Fue increíble Así que Los mejores gameplays Brindemos por ellos Horizon Zero Dawn Por parte de Sony Y Years of War 4 Por parte de Microsoft ¡Olé! Vamos a beber Señores Vamos a beber Bueno Ha tocado Ya sabéis Turno Para premio negativo El premio El premio se llama ¿Qué puta mierda es esta? ¡Ay! El premio ¿A qué puta mierda es esta? El peor juego Con diferencia De la conferencia Oye Creía que había dicho Lo mismo Pero no Diferencia y conferencia ¡Ja ja 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 ja! Bueno señores El premio Se lo va a llevar Unánimemente Todo han decidido Que a el peor juego Con mucha diferencia Seguro que vosotros Ya lo sabéis Unánimemente Personaje legendario Ya os estoy dando Muchas pitas Ghost Recon Withlands Que ya se está anunciando La virgen ¡Qué pedazo de puta mierda! Habéis marcado Los señores de Ubisoft ¡Va por ustedes! ¡Qué pedazo de basura! De verdad ¡Qué pedazo de basura! ¿Dónde está el pozolero? ¿Dónde está el pozolero? Señores El narcotráfico ¡Qué malo que es! Vamos a pegar tiros Vamos con una moto Vamos en helicóptero Que nos han puesto Tornillos en el culo Cada vez que nos sentamos En helicóptero Nadie se cae Por mucho que se tuerza El helicóptero Y vamos en la moto Y vamos atravesando Matorrales Sí señores Porque somos Fantasmas Mercenarios En realidad Y los gráficos Bueno Están A paso Entre la Playstation 2 Y la Playstation 3 Oye ¡Qué maravilla! Ghost Recon Whitlands De verdad Yo al ver ese gameplay Digo yo ¿En qué puto año? Estamos en el 2016 O en el 1999 He exagerado un poco Pero sí Que tienen Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo Bueno señores Vamos a brindar Vamos a brindar Ghost Recon Whitlands Con el drone Pero bueno Al menos nos regalaron Al pozolero ¿Verdad? Vamos todos Juntos por el Ghost Recon Whitlands Que encima ya lo están anunciando Hay que tener jeta Hay que tener jeta Vamos Por el pozolero Él lo haría por nosotros Por el pozolero Vamos Vamos bebé Por favor Por el pozolero Ay que maravilla Bueno señores Estos premios son Otra vez Positivos El momentazo El momentazo Del E3 ¿Cuáles han sido Los momentazos Para vosotros Del E3? Hay muchos candidatos Por eso tengo La chuleta de nuevo Pero hay Un claro premio Pero oye Con muchísima diferencia Señores Los grandes momentazos Fueron Por ejemplo La aparición De José Mourinho ¿Qué coño Pintaba allí? José Mourinho Va por ti Momentazo Espectacular Con Electronic Arts Con el FIFA 2017 Mourinho No te sacaste Las manos De los bolsillos ¿Para qué? Ja 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 Tú eres tan puto amo Que te llevas Los billetes Sin sacar Las manos De los bolsillos Y sin decir Una puta mierda Va por ti Mourinho No pintabas Nada Otro gran momentazo Fue el de La presentación Del Project Scorpio Con unos datos Que eso Yo que sé Parecía una nave espacial En vez de una videoconsola Con Phil Spencer Ya un poco Despidiéndose De lo que va a ser La Xbox One Y presentándola Muy muy prontito Pero ya se sabe Ya se vislumbra Lo que va a ser El futuro ¿Verdad? Va por el Project Scorpio Y por esa nave espacial Que va a estar a la misma vez Se supone Que la Xbox One Pero que ya se Será la consola principal De Microsoft Brindemos por ese Momentazo Ya sea para bien O para mal Eso ya lo decidís Vosotros Pero fue un momentazo Del E3 2016 Bueno señores Proseguimos Otro momentazo A cuando el señor Link Aparece en el The Legend of Zelda Y señores Va corriendo Va corriendo Va corriendo ¿Dónde coño estoy? Y se asoma Un precioso Barranco Y salen Las letras The Legend of Zelda Breath of the Wild Ahora sobrevive Joputi Ahora sobrevive Link Ahora te la averigua Tú Oye ¿Qué coño Está pasando aquí Link? Si tú no lo sabes Yo tampoco lo sé Yo menos Señor Link ¿Eh? ¿Dónde te metiste En la anterior noche? ¿Qué te metiste Encima Para que no recuerdes Nada Muchachote Otro gran gran momento Que hay mucha gente Que dice Que empezó a llorar O que se le pusieron La piel de gallina O que directamente Yo que sé Que es lo que hicieron Se les puso Pinocha Bueno El siguiente momentazo Ya sabéis Fue el circo maravilloso Del Just Dance 2017 Los señores de Ubisoft Me alegraron el día Yo cuando vi a un panda Cuando vi a un león Cuando vi a bailadores Vestidos de manera muy hortera Y todo muy cutre Y todo Muy cutre Y cuando vi ya la jirafa Ya es cuando yo Ya dije yo Esto es Esto es muy grande Esto es muy grande Va por el Just Dance 2017 Otro gran momentazo Ese pedazo de baile Cutre de cojones Va por ustedes Y luego por último Otro momentazo Otro momentazo Es el del Pozolero La aparición del Pozolero En esa mierda En esa mierda hedionda Que era el Ghost Recon Withlands Que nadie lo quiere tener Puede ver el gameplay Pero bueno Pero apareció el Pozolero Apareció el Pozolero Y ya ahí La cosa cambia Ya la cosa cambia Ya el juego Ya merece mala pena El Pozolero Hay que atraparlo Hay que atraparlo Yo quiero conocer El Pozolero Fue otro gran momento Yo de que leí El Pozolero Ya automáticamente Mi vida cambió Ja 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 El Pozolero Y señores Premio una vez Unánime Mira que ha habido Grandes momentos Señores El gran momento Del E3 Fue sin ninguna duda Durante la conferencia De Sony La aparición estelar De Kojima Bien De Kojima No tiene nada que ver Con los videojuegos Pero es que es el E3 La conferencia del E3 Sí señores Kojima Tú Te aparecías ahí Tu silueta En medio de ese teatro Todo iluminado Parecías el puto E3 Al final de E3 Cuando se sube a la nave Sí Cuando se le ve la silueta Y él ya se está despidiendo Eras tú Kojima Mi casa Teléfono Dineros Kojima Dineros Eso eres tú El nuevo E3 Que pide dineros Mamoncete En fin señores Premio al momentazo La aparición De Kojima En la conferencia De Sony Cual ET O cual encuentros En la tercera fase En la primera fase O en la que sea Del Metal Gear 5 Bueno señores Lingotazo Bueno señores Toca otra vez Premio negativo Otra vez me estoy Gastando la copa Pero bueno Voy a brindar En su honor Aquí hay muchos candidatos El premio What the fuck Que coño Está pasando Aquí Que es lo que me están mostrando No me lo explico What the fuck Pero que coño Ese es Este gran premio Que maravilla El premio Pero que coño El premio What the fuck El primer candidato No se lo ha podido llevar Pero oye Fue un gran momento Ya sabéis Que coño He puesto yo aquí La de la loca De los gritos La loca De los gritos Con Bethesda Señores Que coño Estaba pasando ahí En cada presentación Esa señorita Estaba pegando gritos Como una puñetera Poseída Que órdenes Había recibido Cuanto dinero Había recibido Para gritar Y aplaudir De esa manera Fue realmente Escandaloso Ante tal Puto aburrimiento Que coño Hacía una persona Gritando Tal vez Fuese directamente Los extertores De la muerte Muy posiblemente Luego otro Momento What the fuck Fue el del Pokémon Sun Y el Pokémon Moon En el Treehouse De Nintendo Cuando llevan media hora Y ves que todavía Van por el tutorial Y tú estás diciendo ¿Por qué coño Hay tanta gente? ¿Por qué coño Hay tantos japoneses? O puta Después de 500 Pokémon ¿Están explicando Cómo se juega Otro Pokémon? ¿En eso consiste? El Treehouse Y el Pokémon Sun Y el Pokémon Moon En que después De 500.000 Pokémon Me están explicando Cómo se juega Pokémon Bravo Bravo Señores ¿Qué coño Está pasando aquí? Bueno Señores Otro Gran momento What the fuck Fue el momento De decir ¿Qué coño De juego A este? ¿Qué coño De juego A este? El Resident Evil 7 Resident Evil 7 Pero ¿Cómo ha cambiado La cosa Del Resident Evil 5 Resident Evil 6 De los clásicos? Y ahora Nos vienen Con esta Primera persona Fotorrealismo Silent Hills Que raro Pero me gusta Resident Evil 7 Han vuelto Y la gente Celebrando Otro Momento What the fuck Fue el de la orquesta De la conferencia De Sony Y decía Pero bueno ¿Qué hace ahí Luis Cobo? ¿Qué hace ahí Luis Cobo? O su Luis Cobo Jr. ¿Y qué hace Una orquesta? Tocando En una conferencia ¿Qué coño Está pasando aquí? Puede Puede Que sea Una estrategia De marketing Para que la gente Ya esté Como metía Para que Cualquier cosa Que le enseñen Se alegren Puede ser Oye 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 Podría Podría Oye Podría 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 Podrían haber puesto Ahí a Luis Cobo Con la orquesta Sinfónica de Viena Y que empiecen a tocar Y que ya todo el mundo Les pueden enseñar En la pedazo Pantalla teatro Una mierda Humeante Con moscas Sobrevolándola Que todo el mundo Al oír la orquesta Estaría ¡Wow! ¡Qué grande! Bueno Ese fue otro momento What the fuck Otro momento Maravilloso What the fuck Fue el momento Evidentemente Del Ghost Recon Whitlands Que uno se quedaba What the fuck De ver Esa pedazo de puta mierda En los tiempos Que corren Uno dice Pero bueno Pero Ghost Recon Whitland Pero joder De verdad Eso lo vais a poner A la venta Tal y como está El pozolero Pozolero Soluciona tu juego La gente No trabaja Como de Pozolero Pon ahí Justicia Eso fue otro Momento What the fuck Ese juego De verdad Lo están presentando Para vendérselo A un ser humano Medianamente Inteligente Y luego Otro momento Fue el del circo El del circo De Ubisoft Que por mucho Que Ubisoft Sea hortera Y cursi Por mucho Que el Yuddam Es que ya Se pasaron un poco Ya hay Pandas Leones Y tal Y un baile Un poco extravagante Y nos decía Que coño Está pasando aquí Pero está bien Me gusta Me gusta Pero señores Premio unánime What the fuck El premio Por favor Lo vuelve a protagonizar Electronic Arts Hagan su apuesta El premio Se lo lleva Señores unánimemente José Mourinho Mourinho Que coño Pintabas En la conferencia De Electronic Arts Que coño Pintaba en el FIFA Tú sabes Lo que son Los videojuegos Tú sabes Lo que es Un FIFA No ¿Verdad? Te importa Una mierda Pero nosotros Oye Nos alegramos Muchos De verte De verte Tu careto Por ahí Y de ver Lo bien Que te sientan Los bolsillos Y las manos En esos pedazos Bolsillos Premio Para José Mourinho No pintaba nada En esa conferencia Pero bueno Es el E3 Señores Maravilla Y sorpresa What the fuck Pero ¿Qué coño Hacías Mourinho? Señores Bebamos por él Bebamos Bebamos Y ya me lo termino Postrémonos Ante el siguiente premio Porque este es Casi el más importante De todos La mejor conferencia La mejor conferencia Del E3 Señores Los que han dado Más que hablar Los que han tenido Más publicidad Los que El boca a boca El jaleo Los tweets Internet Escribamos sobre Esta conferencia ¿Quién se habrá llevado El premio? Unánimemente Señores Aquí no hay mucha sorpresa ¡Brrrrrrr! Premio a la mejor conferencia Para Para Sony Señores Otro año más Ya El año pasado También lograron La mejor conferencia Este año también Ha sido La mejor conferencia Sony Son los que mejor Saben interpretar Lo que es El E3 Que es puro circo Puro entretenimiento Es dejar a la gente Con la boca abierta Sin que coño Sepan por qué O sea No sé por qué Me estoy sorprendiendo Pero Sony ¡Lo habéis vuelto a hacer! Sí señores Para eso Son unos genios Son unos magos No sé ni cómo No sé ni cómo Me he dado cuenta Pero esa gente Ya me acaba otra vez De meter muchas cosas Involuntariamente En mi corazoncito En mi cabeza Me han vuelto a llevar La vida Llena de deseos De nuevo Y yo deseo Las cosas que ha presentado Sony Exitan o no O vayan a existir o no Me han gustado mucho Así que Mejor conferencia Para Sony Va brutal Premio negativo Pero premio Mágico Premio Al humo Premio Al humo Negro Pero negro Negro Humo Puro y duro Y señores Esto es una sorpresa No se lo va a llevar Sony Y fijaos Que no se lo lleve Sony Es un puñetero milagro Debería de ser casi un premio Ya Como Año tras año Da igual O sea Sony siempre se lo tiene que llevar Pero no No, no Este año No ha sido así ¿Quién puede haber vendido Más humo que Sony? Increíble Pero cierto Unánimemente Que actúan lo grave Señores Por favor Un maravilloso aplauso Porque hay que tener jeta Y cara dura Señores Premio al humo Death Stranding Señores Death Stranding Señores Hideo Kojima Hideo Kojima Y muchos estarán diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo era un trailer? ¿Sólo era una CGI? No señoras Porque ni siquiera El trailer de un videojuego Kojima ha confirmado Que se trata Pues bueno De una cosa Que tenía él ganas de hacer Pero que ni siquiera El proyecto de un videojuego No Era simplemente para ver Lo que era capaz De hacer mi equipo Y para ver Cómo reaccionaba la gente Y esas cosas Me divierten Son palabras literales De Kojima Macho Era un genio Qué jeta Tiene Y qué cara dura Pero qué cabrudura O sea Tú Ahí en medio De un teatro En medio De un E3 Que va de videojuego Y tú pones el corto De una cosa Que no es ni película Ni videojuego Ni es nada Que no es nada Kojima Pero era un genio Director frustrado Kojima Guionista frustrado Kojima Ya no sé Ni si te dedica A los videojuegos Kojima Pero te has quedado Con todo el mundo Humo puro y duro Y tú mismo lo confiesas No va a ser jamás Un videojuego Va por ti Kojima Menudo humo De mierda Te has soltado Vamos Bueno señores Candidatos positivos A la mayor Personalidad real De la conferencia Personaje Persona Señores Qué bonito Que ha sido su figura Qué bonito Que ha sido su persona Quienes son los candidatos Seguro que ya tenéis vosotros Mucho en mente Personajes reales Del E3 Tenemos A la señorita Alisha Tyler Va por ti Que fuiste muy deseada Porque la conferencia De Ubisoft Duró dos horas Era ya de noche E hija mía En el chat Que hicimos Del directo Del Kofi and Gamer Menos mal Que tú no estabas En la casa De mucha gente Porque si no Jamía La que te habría caído La que te habría caído Va por ti Alisha Tyler Una de las personalidades De este maravilloso E3 El siguiente Igual De Causa un mismo impacto Phil Spencer Phil Spencer O sea Phil Spencer Señores Todos los hombres Nos volvemos Homosexuales Cuando él aparece Nos volvemos Mariquitillas A ver Nos dan ganas Cada vez que vemos A Phil Spencer A que nos dan ganas De meternos cosas Muy alargadas Y gordas Por el culo A que nos dan ganas Phil Spencer Oh Dios mío ¿A dónde hay un pepino Cuando se lo necesita? Bueno señores Fue Phil Spencer Luego tenemos También Maravilloso La señorita De los gritos Hay mucha gente Que piensa Que eso no puede ser real Que esos gritos Y esos atractores Tienen que ser Mediante una máquina O mediante algo Muy potente Y extraño Y sofisticado No señores Se trata de una señorita Que estaba pegando voces La recordaremos Para siempre La loca De los gritos O la bruja De Left 4 Dead Que al final Cobró vida Y que estaba eso En la conferencia De Bethesda En primera fila Menudo Follón Armor Luego tenemos El señor Snoop Dogg Va por ti Snoop Dogg Otro gran candidato En la conferencia De Microsoft Jugando después Más tarde Al Battlefield 1 Señor Snoop Dogg Estaba por ahí Siempre Hasta arriba De lo que sea ¿Verdad? Snoop Dogg ¡Qué bien que te lo pasa! Snoop Dogg Bueno Nos cae muy bien Nos cae muy bien Luego Otra señorita Por su par de Gameplays Ja 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 Del The Legend of Zelda Se ha hecho Muy famosa Dios sepa por qué Se ha hecho muy famosa En la red Esta señorita ¿Eh? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Eh? Con primero Con Alisa Tyler Y ahora con esta señorita No tenéis vergüenza No tenéis respeto Por nada Yo me cago Yo me cago en vosotros Mil millones de veces Ya está bien Ya está bien Pero señores Una vez más La mayor personalidad La mejor persona La persona de este E3 Señores No tiene nada que ver Con los videojuegos Pero es que da igual Es que es el E3 Señores El E3 Por favor Brindemos todos Premio para Otro más José Mourinho José Mourinho Tú te llevaste Todo el protagonismo Del E3 Para ti José Mourinho Va por ti Qué coño Qué coño pintaba En la conferencia De Electronic Arts Con el FIFA Es que es tan mágico Que tú estuvieses ahí Qué coño pintaba ahí Mira que Pelé Pintaba poco Mira que pintaba poco El pobre hombre ahí Yo solo quiero vender Viagra Por favor Viagra Y Mourinho ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Diría Mourinho ¿Por qué? Pues nosotros También nos lo decimos Bueno señores Ya el penúltimo premio Es para el personaje De ficción Mejor personaje De ficción De la feria de letras Mejor personaje De ficción Mejor creación Por decir Lo de alguna manera El primer candidato Es el negro Del Watch Dogs 2 El protagipster Pero molón Con mucho swag Señores Va por ti Seguramente El protagonista Una vez más Con menos personalidad Que yo me he echado En la cara Mira que el protagonista De la primera parte Del Watch Dogs 2 Tenía poca apuesta Menos todavía Va por ti Qué gran creación ¿Verdad? Vaya basura Luego tenemos Otra gran creación El perro flauta Señores El perro flauta Ya por fin Se va a lanzar El juego El The Last Guardian Será bueno Será malo A mí me da igual Va por el perro flauta Oh Qué ganas tengo De abrazarte Perro flauta Oh Cuántos sentimientos Cuánta emoción Voy a llorar Voy a llorar Perro flauta Como me abandones Esta partida Está siendo muy intensa Bueno El siguiente personaje de afición Es la jirafa La jirafa del circo del Just Dance 2017 De Ubisoft Oh la jirafa Cuando empezó a bailar ahí Marcando el paquetillo Eso fue maravilloso La jirafa Luego tenemos El bebé de Kojima El bebé del Death Stranding Qué coño pintaba ahí Nada Pero lo abraza El actor de The Walking Dead Empieza a llorar Y todos nosotros Empezamos a llorar Viva el bebé de Kojima Otro candidato El mismo Kojima Kojima va por ti También candidato Hideo Kojima Personaje de ficción Va por ti Kojima Otro gran candidato Pero señores El premio No se lo podía llevar Otro A ver Genio absoluto Instantáneo Clásico El personaje Se lo lleva El Pozolero El Pozolero Señora Que llega el Pozolero Yo me imagino eso Las furgonetas Las frajonetas Así con el altavoz Vamos señora Vamos Que llega el Pozolero Que viene el Pozolero Venía de la señora Venga el Pozolero Señora Pozolero Para no salir El Pozolero Lo arregla todo Lo arregla todo Lo desatasca todo Todo Lo hace El Pozolero Va por el Pozolero Por favor señores Por favor Blindad por el Pozolero Él lo haría Por todo vosotros Genio absoluto El Pozolero El Pozolero El Pozolero Y ya para culminar Llegamos al momento más importante de estos premios El mejor juego señores El mejor juego de la conferencia E3 2016 El mejor juego para vosotros Porque he hecho una preciosa encuesta Con muchísimos votos Que te cagas Y ha habido muchos candidatos Muchos candidatos Pero ha habido sobre todo Tres Tres videojuegos Que han destacado Y en tercer lugar Tenemos al Years of War 4 Los viejos rockeros Nunca mueren Ese videojuego Ha gustado A muchísima gente Me alegro por ello Y me alegro por Microsoft Y por el Years of War 4 Que está en el tercer lugar En el segundo lugar Y me ha sorprendido La verdad Que tanta gente Esté de acuerdo En poner a este juego En el segundo lugar Se trata del God of War La reaparición De esta mítica saga En el que ya Supuestamente Cambiamos de género Bueno Eso se presupone Y que vemos a Kratos Con barba El hombre ya Se ha dejado un poquillo Está hasta los huevos Está ahí con un chiquillo Bueno Hace como de mentor ¿Verdad? Hace de mentor Bueno En fin Un abrazote Para los señores de Sony Con el God of War Que quedan en segundo lugar Pero señores El primer puesto El premio Unánime casi Porque La votación Ha arrasado Completamente Arrasado El mejor juego Para vosotros De Sasselandia Del canal Es The Legend Of Zelda Breath of the Wild Se nota Que la gente Le tiene muchísimas ganas A este nuevo juego De Zelda Que la gente Se quedó Maravillada Simplemente preguntándose ¿Cuántas cosas Yo podré hacer En ese pedazo De mundo abierto Que me da Tantísimas posibilidades Y que es tan sumamente Hermoso Es vivir Una película De estudio Ghibli Pero Con la En el universo De Zelda De Legend of Zelda O sea Que más Se puede pedir ¿Verdad? Que más Se puede pedir Señores Mejor juego Para vosotros Pero aquí Yo voy a echarle Cara dura Yo voy a decir Para mí Cuál es Ni el Que para mí El mejor juego Coño ¿Cuál es el mejor juego Para mí? Señores Esto Ni siquiera Voy a hacer retumbe Pero El que para mí Va a suponer Oye Un impacto Al menos En mí Al menos En mí Tampoco me voy a mojar Yo tanto Porque Pero a mí El que más me gustó Con mucha diferencia Fue el We Happy Fube El We Happy Fube Que tiene muy buena pinta No sé por qué Ese universo Ahí Todo muy siniestro Me gustó Me gustó mucho We Happy Fube Fue lo que más me gustó El videojuego Que más me gustó De la feria E3 Bueno señores Señores Por favor Señores ¿Queda algo? Señores Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos Cerramos La semana Del E3 No hay noticias Pero hay premios Y espero Que os lo hayáis pasado Muy bien Conmigo Señores Tengo ojo Tengo ojo No lo había perdido Señores Que os lo paséis Muy 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 Bien Con los videojuegos Que os deis Muchos abrazos Y que convirtáis En un poco más Respirable La comunidad De videojuegos De tela marinera Que os lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para vosotros Jugadores Que os lo paséis No lo married Paras